¡Tenemos nuevo cómputo! ¡Ven, José Luis! Le agradecemos a José Luis, que vino especialmente. Él va a pasar aquí la tarjeta de nuestro próximo cómputo, el último cómputo de la noche. Por el otro lado. Ahí, ahí. Muy bien, vámonos. ¡Vámonos! En nombre de Dios, vámonos. ¡Ay, ay! ¡Aquí estamos con 35.248.655.075! ¡Atención! ¡35.248.655.075! ¡Viva Chile! ¡Hemos superado la meta! Tenemos que agradecerle a cientos de miles de personas que fueron al banco, que quisieron rememorar los viejos tiempos en que las filas del Banco de Chile estaban ocupadas. Queremos agregarle a todos aquellos que apretaron su botón digital. Queremos agradecerle a esas empresas que aumentaron sus donaciones. Queremos a esos grupos que también nos entregaron aportes importantes para poder superar la meta. Yo creo, por el movimiento que vimos que hubo en todo Chile, es que nosotros queríamos algo así. Esto nació en 1978, cuando teníamos una gran división en nuestro país y un conflicto a puertas con nuestros vecinos. Hoy día, creo que hemos vivido una vez más una jornada muy difícil. Hacer este programa fue sumamente complicado. Y gracias a la mesa digital y a todos los animadores que realmente hicieron este programa, y los artistas chilenos y los artistas extranjeros, pudimos llegar al final diciendo todos juntos, ¡Sí se pudo! 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 Y creo que tenemos que terminar con nuestro himno. Nuestra canción nacional. Puro Chile es tu cielo azulado, ¡Puras brisas te cruzan también! Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. ¡Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor! ¡Que te dio por baluarte el Señor! Y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor Dulce patria recibe los votos Con que Chile en tus aras juró Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡CHE! ¡Chichichi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Muchas gracias a todos los que colaboraron Como lo dijimos desde un comienzo, este siempre ha sido un evento transversal para todas las personas que viven en este país y aquí solamente buscamos la oportunidad de darle visibilidad a la discapacidad y seguir atendiendo a las familias y a nuestros pacientes. Buenas noches, muchas gracias y decimos ¡vamos chilenos y nos damos buenas noches! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!